Soy Samir Eduardo Orozco, gerente de la empresa de Acueducto Alcantarriado de Aseo del Municipio. Hemos tenido grandes avances significativos, el mejoramiento de las instalaciones, la nueva remodelación que se hizo para la empresa de servicios públicos. Hoy hemos hecho un avance muy importante con el proyecto del acueducto, que consiste en construir una nueva bocatoma, una aducción y una línea de conducción para traer 100 litros por segundo a nuestra población. Esos 100 litros por segundo garantizarán las 24 horas del preciado líquido a toda nuestra población. Hoy ya podemos nosotros iniciar con unos nuevos proyectos, proyectos de vivienda, proyectos de infraestructura. El hospital nivel 2 será una realidad por la disponibilidad de servicios públicos que tenemos. Hoy miramos ya cómo la inversión privada está llegando a nuestro municipio gracias a esa disponibilidad de servicios públicos que tenemos proyectada y que hemos venido trabajando de una manera muy seria, responsable y con un compromiso grande con nuestra gente, porque ese es el deber de cada funcionario público. Nos debemos al servicio de la comunidad y para eso estamos representando a nuestra comunidad desde estas dependencias y desde esta institución. La empresa de acueducto alcantarillado de nuestro municipio realizó los estudios y diseños del sector del Caño Paso Malo, que hoy está en ejecución por parte de la Administración Municipal. La ingeniera Cristel Carolina Martínez ha sido una persona que ha prestado todo el apoyo y la colaboración para que estos proyectos se puedan llevar a cabo. Para este año, nuestro propósito tiene que ser enfocado al manejo integral de residuos sólidos. Agradecerle al alcalde por el compromiso que ha tenido, por haberme dado la oportunidad de poderle servir a mi comunidad, que nos permiten avanzar y buscar el desarrollo y el cambio que necesita el municipio de Patía para poder posicionarlo como el centro regional del sur del Cauca, que ese ha sido su sueño más grande desde hace muchos años. Gracias por ver el video.